Ya se encuentran abiertas las matrículas 2011 en la institución educativa privada Albert Einstein para los niveles de inicial, primaria y secundaria y ahora con guardería ofreciéndoles servicios educativos actualizados del más alto nivel académico infraestructura moderna y segura, labor simulacros pre-universitario, colegio Albert Einstein matrículas e informes, prolongación Luis Mazaro 104 Chincha, teléfono 262515 Albert Einstein Excelencia educativa, inicio de clases marzo 2011